Muy buenas gente, yo soy Kael y hoy quiero dar mi opinión del capítulo número 1 de la segunda temporada de Mob Psycho 100. ¿Cómo dice? El título es spoiler. Si no vieron el capítulo, vayan y véanlo. ¿Qué puedo decir? He esperado muchísimo tiempo para ver este anime. Yo disfruto muchísimo de Mob. Mob, me encantó la primera temporada, fue espectacular. Me leí el manga y lo disfruté también muchísimo. On es un autor maravilloso, lo ha demostrado enormemente con Mob y con One Punch Man. Así que estaba muy muy ansioso de ver esta segunda temporada para ver si podía mantener la calidad de la primera que fue tremendo. La primera temporada fue espectacular. Y ha sido enormemente satisfactorio ver cómo ha mantenido el nivel de calidad de todo lo que fue la primera temporada. Se ve impresionante. Sigue con el estilo de dibujo que es totalmente similar al manga, que es un estilo de dibujo muy particular, ya que el manga original es básicamente un web manga. Así que hay personas que quizás no les llame tanto la atención, pero es original, es algo bastante fuera de lo común y está muy bien. También la animación es increíblemente fluida. Me maravilla cómo han seguido con esas cotas de calidad al momento de poder realizar la animación de esta serie. Es impresionante. Y el soundtrack está bien, está bastante bien. Con respecto al opening, me gusta muchísimo, muchísimo más el primer opening de la primera temporada, pero este nuevo opening no está tan mal. Podemos decir que es pasable. El ending es buenísimo, me gustó mucho. Y lo que vemos en el capítulo es unas primeras escenas donde Reigen va a exorcizar al campo de una persona que está maldito. Llegan con Mob y ahí se dan cuenta de que hay un espíritu maligno que está poseyendo a un espantapájaros. Este espíritu está absorbiendo la energía vital de todas las plantas, por eso el campo es improductivo, a pesar de que la tierra es buena, el fertilizante es bueno, etc. Y Mob se da cuenta de que la mejor manera de destruir al monstruo es usar las mismas plantas que él utiliza. El espectro lo que hacía para dominar ese lugar era controlar a las plantas a través de sus poderes psíquicos. Mob tiene un poder psíquico infinitamente mayor, entonces puede doblegar las plantas que dominaba este espectro a su propia voluntad. Y con eso el espectro está totalmente derrotado. Ahora trata de hacer un último ataque en contra de Mob, que es totalmente inútil, ya que, como digo, Mob es increíblemente poderoso. Una vez terminada esta primera parte de la tarea de exorcismo que realizan Reigen y Mob, tenemos lo que es la gran mayoría del capítulo que es de la vida diaria de Mob, en la escuela, etc. Acá, Mesoto Sam está medio metiendo ahí su cuchara, ya que ella quiere que Mob se convierta en el líder de su secta. Pero como Mob no está todavía bien formado en su carácter como para ser el líder, ella trata de convencerlo de que tiene que hacerse el presidente del consejo estudiantil, que ya había renunciado a su anterior presidente, después de las cosas que se descubren en la primera temporada. Y esto es bueno porque vemos como la ILE lo utiliza con el punto más débil que tiene Mob, que es su enamoramiento por Takane. Y entonces, obviamente, Mob fracasa terriblemente porque sus habilidades sociales son muy pobres y no puede dar su discurso y pierde las elecciones por paliza. Queda último, último. Pero ahí aparece una chica que es Emi, que le dice que se enamora de él, bla, bla, y empiezan ahí a hacerse amigos. Al final del capítulo se descubre que todo fue un engaño porque sus amigas le dijeron que tenía que hacer eso porque perdió una apuesta, pero estas chicas son muy, muy malas. Y en un momento en el capítulo ella le había contado a Mob que le gustaban los libros, que le gustaba la literatura y que estaba escribiendo una novela. Mob la lee y, como digo, él tiene pobrísimas habilidades sociales y no puede dar una muy buena reseña, una reseña bastante completa de lo que vendría a ser la novela de Emi. Solamente le da palabras muy, muy simplistas. Ahora, cuando a Emi sus supuestas amigas rompen su novela porque son malas, por decirlo de alguna manera, Mob hace lo que hace él. Utiliza sus poderes psíquicos, reconstruye la novela y se la da a Emi. Y aparentemente quedan como, ahora vamos a ser amigos a pesar de todo el engaño y todo lo que pasó, podemos llegar a ser amigos. Y Emi obtiene algo que es muy bueno para ella como escritora, que es la inspiración para mejorar su novela. Ella se da cuenta de que, wow, esta idea de un adolescente que tiene poderes psíquicos no está tan mal, voy a seguir mi novela con esta idea nueva que tuve. Y ahí termina el capítulo, vemos un adelanto de lo que va a ser una pequeña saga donde van a aparecer bastante más psíquicos para resolver un caso que involucrará también a Reigen y a Mob. Me encantó este primer capítulo, como ya dije, muy, muy buena animación. Han mantenido la enorme calidad que tuvo la primera temporada y esperemos que esta enorme serie tenga una segunda temporada a su altura. Por lo que vemos en el opening, vamos a tener grandes batallas con el enemigo final. El enemigo que no pudimos, que apenas pudimos dislumbrar un poco de él al final de la primera temporada y va a ser el villano final de esta. Todos debemos saber eso, aparece en el opening. No así que no estoy haciendo un spoiler muy grande. Pero esto es lo importante, esperemos que Mob siga por esta buena senda que ha empezado con este primer capítulo. Yo tengo muchísimas esperanzas y espero disfrutar mucho de esta nueva temporada. Así que sin más gente me despido diciéndoles que si les gustó el video denle like, suscríbanse, adiós.